Me gustaría saber, Lidia, en lo que hemos estado trabajando nosotras durante estos días, estuviste en un programa de desbloqueo express, ahorita estás ahora en ser magnético, ¿cómo ha sido? A ver, me gustaría que me dijeras cómo ha sido el antes y el después, hasta ahorita, porque ha sido poquito tiempo realmente, pero ¿cómo ha sido? Pues te digo, es algo hermoso, maravilloso, porque pues yo elegí, ahora ya con conciencia el hijo, estar bien, estar alegre. Antes estaba insegura, con los miedos, cuando empecé incluso, hacer el escáner de la luz blanca que bajaba y disipaba todo, haz de cuenta que, no sé, yo veía todo, todo mi forma de cómo era, cómo iba bajando, cómo iba bajando, cómo iba saliendo, y después lo soltaba, cómo iba adquiriendo otra vez, entrando y saliendo por la coronilla, o sea, es. Mágico, mágico todo este cambio que estás teniendo, me encanta. Te estaba diciendo que cuando empiezo a hacer lo de la expresión verbal, haz de cuenta que el último que me mandaste es que tengo que ser y hacer para atraer nuevos clientes y que esos me busquen, pues yo apenas empezaba a hacerlo cuando de repente, en ese instante entraron, ya habían dos nuevos, y iban entrando, y dije, y todavía no acabo mis 30 veces de decirlo, de hacerlo, y ya están entrando, perfecto. Guau, qué más es posible, pero qué más, y digo, pero para esto, según yo me lo quería, no sé si es válido memorizarlo o escribirlo, porque yo lo empecé a ver a escribir, y también así para mí, a mí se me aprende, me aprende un poquito más. Es como te funcione a ti, si a ti te funciona así, perfecto. Entonces empecé a hacerlo, bueno. Y el día de hoy me pasó algo hermoso cuando volví a escuchar tu audio, el último, y ya termino de escucharlo, doy gracias al universo, y empiezo a sentir otra vez ese bajón de luz, pero ahora sí como que... Entonces, en una escala del cero al diez, donde cero quiere decir que tú dirías que desde que estás trabajando conmigo, con lo que has usado, no has tenido ningún cambio en tu negocio y en tu vida, y diez, sí, me ha contribuido un montón, ¿en qué número estarías? Pues un nueve. Un nueve, perfecto, fue bastante. ¿Y en qué número dirías que estabas antes de iniciar? Pues en el más bajo, en el uno. En el uno, entonces has avanzado un montón, como con respecto a las ventas y al dinero, entonces me estás diciendo que ya llegaron más clientes. Sí, han llegado más clientes. La imagen, y es que estamos teniendo problemas con la conexión, pero les cuento, Lidia ha estado teniendo resultados maravillosos con lo que ha hecho, ha estado haciendo desbloqueo express, ha estado haciendo el ser magnético, y ha estado usando mucho las herramientas, así que si tú quieres tener cambios, empezar a generar más ventas, empezar a crear seguridad, magia, autoestima, cambios en tu vida, de verdad que elige, elige mucho más. Te invito a que elijas más sesiones, te invito a que elijas las herramientas, y si quieres saber más y cómo te puedo ayudar, escríbeme aquí, te dejo el teléfono para que me mandes un mensajito y te pueda contribuir, recomendarte lo que funcione mejor para ti. Gracias, gracias, gracias.